A pocas horas del inicio del juicio contra el expresidente Hernández aumenta la incertidumbre para él, su familia, amistades, socios y el pueblo hondureño, porque algunos profesionales creen que no habrá juicio y otros aseguran que nadie conoce ni las evidencias ni los testigos. Incluso envió una carta pública a los hondureños, aduciendo, según Juan Orlando, que es inocente y en base a mentiras y venganzas le culpan de ser narcotraficante, con lo que pretende convencer al jurado. Estoy triste por tener a un expresidente siendo juzgado por estas cosas. Esto no es correcto para nosotros, porque en definitiva nos ponen dos cosas. No hay capacidad judicial interna para juzgarlo y tenemos que recurrir a extranjeros para que vengan y partir justicia cuando debimos de haberla tenido nosotros. Desde su detención en Honduras para su extradición, en ciertas ocasiones se ha suspendido la fecha del juicio, por lo que algunos profesionales ponen en duda y esperan que no se nombre un jurado de 12 personas, sino que sea finalmente el juez Kevin Castell el que le dé la sentencia. Simplemente el hombre se declara culpable y al final lo que hay es una condena, como ya está prevista, por ejemplo, la del señor Hernández y la del señor Bonilla. Esto, pues una vez que ellos se declaran culpables, los cargos son aceptados y en base a la aceptación de los cargos, él ya no es el jurado, sino es el juez el que determina cuál es la condena que se le va a aplicar. Porque si hay cargos, hay que, ya cada uno de ellos tiene establecida su pena y por ende, pues una vez que son declarados culpables, solamente se les va a ir a leer su sentencia. Otros van más allá. No se puede emitir criterios cuando nadie sabe que pruebas u otras evidencias agravadas, como imágenes, audios, testigos, se presentarán en el proceso. Porque los únicos que conocen el contenido del juicio son los abogados de la defensa y los señores fiscales. Incluso ni el juez lo conoce, porque el juez si lo conociera antes de entrar al debate, estaría emitiendo un juicio ya prejuiciado. Por lo tanto, el juez, igual que en nuestros tribunales, el juez no conoce, el señor Castel no tiene acceso al expediente en sí. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.